Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ARD Y hoy voy a subir los comandos de los nuevos dinosaurios Ya sabéis, Yutiranum, Megalania, Esperorni, Iguanodon y el Megaterium Bueno, si estáis escuchando un ventilador por ahí, eso es mi play, ¿vale? Mira, me voy a acercar, estoy a cosas así de 2 metros, me voy a acercar, ¿eh? Vaya a ver lo que es un Playstation, ¿eh? Eso, eso señores, eso se llama Playstation 4 Mucha gente dirá, no, la tienes llena mierda, se te va a romper Seguramente, pero lo de llena mierda, vamos, la tengo impecable Eso es lo que pasa en la pasta térmica, que ya está jodida, ¿no? Eso es una cosa que tiene procesador y cuando pasa un tiempo, pues ya se jode, ¿vale? Eso es como cualquier cosa, que se le jode una nevera, una tele Eso por el tiempo las cosas se rompen, así que ya os digo, ya mismo me explota Pero no os preocupéis que ya cuando eso me compraré otra play Y si no, pues también un ordenador Bueno, vamos a dejar eso, vamos a lo que vamos, que es el tema de los comandos Así que vamos a sacar el Ieanodon Madre mía, como suena la play Poner un poco de música para que no se escuche tanto Pero bueno, vamos a sacar el Ieanodon El comando es bastante fácil Es Summon Summon Ahí está Eh... Tamet, Tamet No saques Tamet, vamos, te pega un bocado Tamet Eh... Ieanodon Vale, señores Ieanodon Ya os digo, la play suena bastante Espero que no se escuche demasiado Si no me voy a cagar en todo Eh... Odio bastante que pase eso Que haya que tengáis una play y no os suene Me alegro por vosotros Pero... Joder La mía ya tiene cuatro añitos Y ya tiene... Caña bastante, eh Todos los días ahí a tope con la play No vaya, eh, señores Llega un momento que explota Bueno Veamos Ponemos esto Ya estoy terminando el comando Y como veis Ya tengo ahí escrito el comando ahí arriba ¿Vale? Lo que estáis viendo Lo dejaré abajo de esta manera en la descripción Y le damos Aquí tenemos el Ieanodon Madre mía Un choque guapo Guapísimo ¿Vale? Mascota Como veis Le damos mascota Y es como especie de un perrito ¿Vale? Se siente y todo Mira Mira que guapo Está guapo, eh Está hermoso Eres guapo Guapo Mira, me voy a poner aquí al lado suya A ver Ahí está Mira, mira, mira Es hermoso Espera No, esta no es la cámara que yo quiero ¿Cuál es la que yo quiero? Mira, mira, opto Esta Míralo Míralo Buah Es hermoso Hermosura Hermosura pura y dura Señores Este perrete O hiena O cosa mezclada Pues es la leche ¿No? Ya os digo Bueno Vamos a decirles que Estén pasivos Porque vaya que se líe Y bueno Vamos a ir sacando el resto de bichos Porque si no Me va a dar aquí Las 3 de la tarde Eh Por cierto Una cosita Como A ver Esperate Voy a moverlo Seguir Anda Sígueme Colega Sígueme Ahí la vuelta La vuelta Vente para acá Vente para acá Ahí hay que Tranquilo Chico Tranquilo Vale No Bueno Le da parada Sí Vale Bueno Vamos a sacar el siguiente Que va a ser El Eh ¿Cuál va a ser? No viene señores Ah El esperorni Vale Simplemente cambiamos el nombre Ponemos esperorni Vale No hace falta Borrar todo el comando Además Es con h y todo Es P Ah ya va bajando la play Ya no suena tanto Ya no suena tanto Esperorni Lo estoy poniendo bien A ver si me he equivocado En cuanto os equivocáis una letra o algo Señores ya sabéis que no funciona el comando Si os equivocáis en una tontería Vale Lo veis Lo veis Me ha salido la primera Lo he puesto bien Trate quieto Trate quieto Pingüino O pato A ver Mira que guapo Es bonito eh Y que chulo Creo que se puede recoger Exacto Se puede recoger Como veis Pues lo llevo ahí en lo harto Lo harto mía Mira Ahí va Va enganchado Un poco falso Vale Ten en cuenta Mira Con esas manos O O O lo que sea O O aleta O lo que Bueno aleta Madre mía Madre mía Aleta Con esos bracitos De persona Ahí Que yo que sé Madre mía Esos brazos de pájaro Ahí Que vaya vaya Lo que han puesto ahí de brazo Y esas patas Se agarra un poco Falso señores Seamos sinceros Pero bueno El pájaro Está todo guapo El pájaro O gaviota O pingüino Ahí mezcla Un poco mezcla de todo Si os dais cuenta Pero bueno Está bastante chulo Así que lo vamos a dejar Por ahí tirado Vamos a soltarlo A ver Quédate ahí Vale Quieto Nivel 20 Vale Te voy a poner En modo Neutral Ahí Y te pares Tú también Que si no Me la vais a liar Que lo estoy viendo Vale No voy a sacar el mapa Voy a quitarme Esta persona Ahí está Vamos a sacar Ahora el Megalani Ya sabéis El nuevo Dragón Decomodo Pariente Lejano Del dragón Decomodo Y bueno Vamos a poner El comando Megalani Vosotros no lo veréis Cuando lo escribo yo Porque la playstation No tiene Grabadora De grabar El tema Cuando lo escribes Pero bueno No sé por qué Eso Pero bueno Vamos a colocar El comando No lo he escrito bien Soy gilipollas Soy especial Y es lo que pasó No lo escribes bien Mega La Ah vale Aquí he puesto Megalini Vale Claro Megalini Así Lini La que te voy a dar La cara Vale Olo chaval Que bichaco Joder Madre mía Más grande Que mi perro Míralo Joder El bicho Bueno Bueno Está bastante guapo Es bonito Mira lo que es chuli Mira la lengua Que tiene De dragón Decomodo De serpiente Y todo Que está todo chulo Los james Ahí que tiene también Y todo Y bueno Vamos a montarnos Vamos a llevar Este bicho Es como va Vamos a probarlo Mira que guay Creo que va por las cosas También A ver Se agarra solamente Ah no hay que darle la equino Aunque se buguea un poco Madre mía Olo olo que bug Vale vamos a ir para esta Vale que tengo ya aquí A ver Vamos a probarlo Más que enseñarle un poco Así más o menos A ver como va Ya que después falta El megaterium Y el yutirano Así que ya os digo Faltan solamente dos Así que me da tiempo Yo creo A probarlo Mira mira Va perfecto Mira que guapo Me parezco aquí En plan Spiderman Pero Spiderman Lagarto Madre mía Vaya chiste Más malo señores Bueno Vamos a soltar Este bichame Está bastante guapo Ya os digo A ver el ataque que tiene Esto que es Esto que es lo que hace Ah mira 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 Que guapo Es como Hola buenas tardes Hola buenas tardes Vale Vamos a soltarlo Porque me estoy poniendo aquí Un poco tonto Vamos a soltar bicho Y vamos a sacar El megaterium Espérate que quiero aparcarlo bien Señores Que no quiero aparcarlo ahí De cualquier forma Que me quede bonito después Ahí está Ahí está Hacer alguna cosa No No sé nada Vale Te vamos a poner En modo Pasivo Por si acaso Por si acaso Siempre por si acaso Vale Vamos a poner aquí Para que salga Megaterium al lado Ahí Ahí Perfecto Yo creo que sí Vale Vamos a poner Megaterium En el comando Ya saben Simplemente Borramos un poquito Del nombre Del anterior Animal Y ya está No hace falta Borrar todo el comando Y ponemos Megaterium Y como veis Pan A la primera Madre mía Además me ha salido albino Que guapo tú chaval Joder Si que es grande Este colega Mira como estáis viendo aquí El megaterium Que es como especie de Un oso hormiguero Mezclado con un oso Una cosa rara Que le gusta mucho a la hormiga Como estáis viendo Está bastante guapo Vamos montando Mira A ver lo que hace Mira Pega ahí como una hostia También lo que hace Es como Ah vale Esto es para Cuando venían las hormigas Que lo vimos en el trailer Pues lo que hace Es que la manda Tomas por culo Así que Bueno está guay Está guay este bicho ¿Vale? Como estáis viendo Es su comando Y mira que bonito Me ha salido albino Está bastante guapo De color blanco Bueno ya esto Lo falta El que todos queremos ver Que es el más bonito El que más Miedo Nos va a hacer pasar Cuando estemos jugando Porque no va a joder Y como pegue ese rugido Pues no va a suceder Y tal Y estoy hablando Señores Del Yutiranus ¿Vale? Creo que lo he dicho bien No me he equivocado Si no ya me estaréis matando Pero bueno Yutiranus Espérate Estoy colocando ya Señores el comando Yutiranus Por ahí Pim pam pum Y bocadillo Atún Pum Ya está Yutiranus Como estáis bien Ya lo enseñé también en el PC Aquí se ve bastante mejor Evidentemente Ya que mi PC Es bastante caca A ver si me pillo unos guapos Y como estáis viendo Yutiranus Esto es bastante guay Me ha salido un nivel 6 Así que es una gran cosa Pero bueno Vamos a montarnos a ver que tal Mirad que bonito Es bastante grande Ya os digo No tanto como un espino O que estáis viendo por allí Que ya hice el vídeo de la lucha O lo que sea Pero Mirad el rugido Este es el rugido que hace ¿Vale? Luego había este Este creo que era Este lo que hace es que Nuestros animales Van a por otros animales O que lo hacen como Un bufeo Y ataca al resto de animales Para defendernos ¿Vale? Este se hace con El R3 ¿Vale? Quita bastante resistencia Al bicho Bueno O energía Mejor dicho Y ya os digo Y luego el otro se hace con el L2 ¿Vale? Que ya lo vimos en el PC ¿Vale? En el PC creo que No acuerdo con que tecla se hacía Pero bueno Ahí está Y nada Aquí estáis viendo El tío tirano ¿Vale? Vamos a ir para allá A ver si le mete miedo Al resto de estos animales ¿Vale? Espérate a ver si se me carga un poco Porque si no Madre mía Vamos a tardar aquí dos años Yendo caminando Vale Ahí está Vale Vamos a pegarle ahí un rugido Todo guapo Como veis Pues como que pasan de los otros ¿Eh? Madre mía A ver si con este rugido No Para eso es que no Tiene que ser el resto de bichos Que no sea carnívoro O algo así Porque si no va a decir Ay dios mío A ver No es que no sea carnívoro Sino que no sea del mismo Más o menos tamaño Porque ya os digo Que a ver Un espino Es bastante más grande Que el yo tirano Pero no sé Está bastante bonito Como estáis viendo Tiene ahí su plumaje Todo guapo Un poco Mal hecho en play Porque se ve un poco Así en eso Pero bueno Está bien Tampoco nos vamos a quejar Ya que ya ha salido La asociación Y ahora es ahora ¿No? Así que nada señores Voy a aparcar Este bichomen por aquí A ver que tal Me queda aquí Luego pasa la miniatura Ahí está Mira que guay Ahí está Mira aparcado Tal cual Vamos a ponerlo En modo pasivo Ahí tranquilamente Y ya está Ya hemos sacado Todos los bichos ¿Habéis visto? Es bastante fácil Los comandos cortitos Como siempre Ya os digo Los de los animales Son bastante cortitos Luego ya sacaré El de las Estructuras Como os he dicho Señores Y ya os digo Eso sí que son largos Así que os dejaré Más a la tarde Así que nada chavales Simplemente deciros eso Gracias por estar ahí Los comandos Como siempre Abajo en la descripción Nuevo dinosaurio Bastante guapo A ver si no Os jode mucho Ellos dineando Cuando estéis por ahí Un servidor Oficial o lo que sea Porque os va a joder bastante Con ese gretillo que tiene Y nada chavales Deciros eso Gracias por estar ahí Un salito Y adiós Wee